Luz Estela Cerda Pardos es una madre cabeza de hogar. Ha venido a las instalaciones de Enlace Televisión con el objetivo de hallar a su hijo, quien se encuentra desaparecido desde hace cinco días. La última vez que fue visto fue en el sur de Bolívar, en la vereda La Posada. Esta madre ha hecho saber a las autoridades que su hijo se encuentra desaparecido y espera poder encontrarlo prontamente. Lo mandó el papá de la vereda La Posada, pertenece al sur de Bolívar. Ella ha hecho lo imposible para encontrar a Rubén Alirio por medio de clasificados de redes sociales y otros medios. Fuimos al CAE del Bosto, él nos mandó fue para la Fiscalía ayer. No nos atendieron por el momento, hoy no nos atendieron porque ya que estaban completos, que vinieran mañana a las ocho de la mañana. Mañana madrugo para ir a ver qué me solucionan. Ha ven del sábado, ya tiene más de las 72 horas. Este joven de 22 años tiene problemas mentales, es por ello que su familia lo busca con prontitud. Hoy hace llegar los números de contacto 313-208-5855 para las personas que lo han visto y puedan hacer llegar la información a esta madre que está en busca de su hijo.